Bueno, ha sido muy satisfactorio para nosotros, el grupo se volvió a juntar después de casi un mes así que un buen reencuentro, alto trabajo físico de parte del plantel acostumbrarse nuevamente a hacer un trabajo de cancha, bueno, es súper necesario estamos contentos porque lo teníamos planificado hace mucho tiempo y estamos partiendo en las fechas que el cuerpo técnico había solicitado y que había conversado previamente con la gerencia deportiva, así que lo vemos muy bien Sí, la verdad que nos propusimos el poder llegar a la pretemporada tal como había solicitado el cuerpo técnico tal como lo había conversado con la gerencia deportiva, de poder llegar, tener un plantel completo al iniciar la pretemporada, así que nos da mucho gusto, ha sido un trabajo súper intenso un trabajo de todos los días, pero lo hemos conseguido y la verdad que eso nos tiene con mucha ilusión, con mucho optimismo de que este trabajo tiene que dar fruto en su momento así que tenemos la misma ilusión que tienen todos los colocolinos y colocolinas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!